El día jueves ocurrió el partido entre Sporting Cristal de Lima y Barcelona de Guayaquil el cual acabó 4 a 0 para los segundos, para Barcelona de Guayaquil siendo un partido lamentable para Sporting Cristal en el que no demostró nada más que el juego de posesión no es más que una idea inútil puesta por el DT Manuel Barreto el partido fue más que nada una excepción para toda la hinchada peruana y la de Sporting Cristal que prácticamente ahorita el equipo se ha vuelto una borla después de guardar jugadores en el partido con Turtese para perder 2 a 1 y luego perder con los supuestos titulares, aunque no estuvieron algunos titulares 4 a 0 contra Barcelona de Guayaquil en el partido importante de Libertadores siendo periodistas como Alan Díez, ex Fox Sport, ahora en exitosa diciendo que se siente avergonzado de ser hincha de Sporting Cristal y siendo sincero creo que la mayoría de Sporting Cristal ahorita mismo se sienten igual yo soy abiertamente hincha de Sporting Cristal y ahorita estoy con la camiseta de Perú porque en el Libertadores me pondré esta camiseta porque todos somos Perú no es porque Alianza no se va a alegrar o la U no se va a alegrar que sea la Cristal como la Cristal, no se deben a alegrar cuando pierda Alianza o pierda en la U todos somos Perú y también analizaré el partido entre la U y Cerro Porteño si es que ustedes quieren si es que ustedes, los que me ven, los que me siguen quieren que lo haga, yo lo haré tranquilamente de momento lo hago con Cristal porque es el que más resultado me ha dado Cristal comienza el partido con un 5-3-2, una línea exímica, algo imperdonable para el Sporting Cristal siendo Barreto un técnico que ha comprobado no tener la sangre para el Sporting Cristal probando de vez en cuando esquemas defensivos desde su primer partido contra Municipal donde sacó al 9 en ese momento, creo que era Canchita sacando al 9 en ese momento, creo que era Canchita para meter a Roborello y hacer por primera vez su famosa línea de 5, la cual en ese partido le funcionó pero hay que alargar algo de ese partido y ese momento Pato va a hablar de estar en el final en su mejor momento desde ese partido Pato no ha vuelto a ser el mismo y Pato no ha vuelto a tapar tan bien como tapaba hace 2 o 3 semanas y genial con los cargos pero cuando hay que cerrar la ventana y es verano y que realmente eso es una cargada pero bueno, siendo Pato tal vez uno de los jugadores que más ha bajado su rendimiento y por eso es que la línea ofensiva de Cristal ya no funciona luego con 2 contención, que serían Cazulo y Cancaterra más un mediocampista más, que sería Tábara haciendo su línea de 3 en la media cancha aunque Tábara está un poco más adelantado y Corozo y Titi Ortiz de 9 raro, Titi Ortiz, un mediocampista ofensivo que si tiene que jugar por un lado se ha desempeñado mejor con la banda izquierda y Corozo que se ha desempeñado mucho mejor por la banda derecha pero que ahora juegue al revés de como debería pero bueno los fallos principalmente de Sporting Cristal fue la táctica de la línea de 5 que le salió completamente mal Cabello y Loyola estuvieron por muchos momentos adelante de Tábara, Cazulo y Calcaterra y quedaba más como una línea de 5 eso puede quedar reflejado en mi análisis al primer tiempo donde yo dije 3-5-2 porque parecía más un 3-5-2 que un 5-3-2 pero bueno ahora pasaremos a hablar de las formaciones de los equipos Barcelona de Guayaquil comenzó con Burrey en el arco un arquero que prácticamente no hizo mucho no tapó, creo que ninguna creo que no tuvo contacto con la de Tábara y creo que ninguna más por la banda izquierda Pineda que por el segundo tiempo se comió completamente a Kevin Sandoval Kevin Sandoval intentó de vez en cuando quitarlo Kevin, no Rey, Kevin y Kevin intentó sacarse a Pineda de vez en cuando pero Pineda se lo comió completamente Riveros y Aymar que tuvieron un buen partido aunque creo que Aymar es el que se equivoque en el caso todo de Barcelona de Guayaquil y Velasco que no tuvo mucha participación más que comerse completamente a Washington Conor en la media cancha tuvieron a Piñatares y a Gabriel Márquez mediocampistas que no tuvieron mucho que decir mucho que hablar de ellos no se le vio mucho más excepto que Gabriel Márquez marcaría uno de los cuatro goles que metería Barcelona de Guayaquil luego por la banda izquierda tuvieron a Martínez de 10 tuvieron a Díaz y a la figura del partido por la banda derecha que fue Martínez con Alves de 9 que metió el gol de penal y ahora pasándose a las alineaciones de Sporting Cristal que empezó con Pato Álvarez en el arco un partido malo de Pato Álvarez otro partido malo de Pato Álvarez Carlos Cabello de lateral derecho que hizo un partido le faltó el retroceso porque tuvo una marca decente pero le faltó mucho el retroceso y Carlos Cabello tiene que quitarse la mente que sigue jugando en Cantolau y ver que está jugando en Cristal porque es es imperdonable que ni siquiera está demostrando el rendimiento que demostrar en Cantolau luego de defensa central el increíble el hijo de Barreto el que nunca lo vamos a sacar del equipo titular Johan Madrid que fue su partido más decente tal vez en todo el año fue un partido decente Johan Madrid si bien los dos goles los dos primeros goles son por su culpa su responsabilidad el primer gol él es el que queda ahí para marcar el centro y lo deja pasar completamente y el segundo gol él buscando meter su cabeza cabecea muy mal y le gana por arriba de prácticamente el más central fue Omar Merlo la tortuga Merlo ahí que corrió corrió pero corre más lento mi abuelita corre más rápido de verdad y bueno el otro defensa central fue creo que lo más rescatable del partido que fue Gianfranco Chávez que de todas maneras no se salva completamente pero fue de lo más rescatable y por de lateral izquierdo el número 18 Nilsson Loyola que también algo rescatable en la media que estuvieron Jorge Casulo que él es 6 y lo quieren poner de 8 pero bueno Martín Gerard Tauro otra de las cosas rescatales de Sporting Cristal y Horacio Calcaterra que no me acuerdo mucho excepto que le sacaron su amarilla y luego de 9 Titi Ortiz y Washington Corozo que lo están tachando de malo al pobre que juega mejor por derecha pero ahora todo pone por izquierda y bueno esas fueron las elecciones del partido de suplentes de Cristal entraron Manuel Herrera José María Alberto Inga Guerrero y Kevin Sandoval mientras que por Barcelona de Guayaquil entraron Brian Castillo y Ángel Fernando Quiñones en general los directores técnicos de el equipo de Barso Llego que él fue Bustos mientras que el de Cristal fue Manuel Barranco simplemente un partido lamentable para Cristal en el estadio Monumental Isidro Romero Cristal tuvo una buena idea empezar con una línea de 5 ya que no podía tener a Rey Sandoval ni a Canchita González en cancha si bien pudo haber tenido a Kevin Sandoval que él es un muy buen jugador realmente muy zurdo pero muy buen jugador que fue el que más intentó generar desequilibrio en Cristal si bien lo comió el lateral el lateral izquierdo pero tal vez si hubiera estado todo el partido pudo haber hecho más aunque pudiera no existir Cristal empezó con la línea de 5 y con buena posición algo que se tiene que tener muy muy en cuenta Cristal comenzó los primeros 6 minutos nos comenzó bastante bien pero luego lamentablemente empezó el desastre con el primer gol un gol que Madrid falla en la marca es un centro intrascendente que no debería terminar en nada Pacto se confunde cuando es un centro igual al que le mandó Independiente del Valle en ese partido que yo fui al estadio y un Cristal que ilusionaba que vendió humo en ese partido vendió humo porque en este partido salió todo el humo todo el humo salió en este partido el mismo centro Pato Álvarez vuelve a caer y a un Franco Chessi no llegan a ni siquiera meter la falta para que sea un penal y el primer gol de Barcelona que ya ese gol tumbó a Sporting Cristal todo lo bueno que está haciendo Cristal en la cancha se murió en ese partido se tumbó perdón en ese gol completamente le falló ese Cristal tuvo la oportunidad Cristal tuvo el control de la pelota en los primeros minutos y lo perdió todo con ese gol porque le dañó el esquema defensivo de Barreto y yo estaba subiendo historias a mi Instagram que lo dejaré en la descripción y bueno también a mi WhatsApp un poco porque había amigos que no podían ver la transmisión porque no estaban en los computadores y lo querían ver en lo que yo más o menos publicaba y en una dije esta va a hacer gol en el corner esta va a hacer gol esta va a hacer gol porque Cristal no defiende pelota parada y fue gol Cristal no defiende pelota parada no sabe defender pelota parada y es raro porque tiene un gigante tiene un marmerlo y más o menos lamentablemente no cabecea de la mejor manera el tercer gol de Barcelona de Guayaquil hubo un disparo que en Pato ya lo había tapado y se le va para atrás y Barcelona de Guayaquil mete el tercer gol lamentable realmente eso por parte de Pato Álvarez realmente partido penoso de Pato Álvarez penoso completamente porque la gente ya pide a Renato Solís yo pido a Renato Solís porque Renato Solís realmente lo que ha demostrado en los Panamericanos su 23 es para que lo pongan y le den su oportunidad el año pasado tuvo oportunidades que no merecía este año se ha ganado su oportunidad Renato Solís muy buen portero entonces lo que vemos en los Panamericanos si es verdad que lamentablemente de partidos excelentes le han metido goles de blooper como contra Brasil pero bueno son cosas que le pueden pasar a un arquero joven a Pato Álvarez llena un arquero tan joven no para que le pase eso realmente es algo un poco lamentable y el cuarto gol Merlo se queda atrás por Dios Merlo se queda atrás con su grandísima velocidad del Rayo McQueen no llega y bueno Pato Álvarez es obligado a hacer esa falta Pato Álvarez bueno realmente no está obligado la pelota se iba para afuera con el jugador y Pato Álvarez va y de hecho ¿cómo compras eso? porque le sacaron la amarilla y no la roja porque la pelota se iba para afuera Pato Álvarez no tenía ahí que meterse con todo y se mete el penal y el 4 a 0 que es por cual el equipo como yo dije en el entretiempo cuando Cruzada está prendo 2-0 Cruzada lo único que tenía que concentrarse es que no le metan otro gol y meter 1 1 y acabar el 2-1 y venirse acá feliz porque en el Nacional con el 2-1 vienes muy muy feliz ahora pasemos a ver las estadísticas del partido Barcelona de Guayaquil participó con 16 remates mientras que Cristal solo con 6 viendo completamente la superioridad del equipo ecuatoriano mientras que el equipo ecuatoriano tuvo 9 remates al arco y Cristal solo 2 creo que los 2 la posesión y donde se demuestra que el esquema de Barreto es una mini perdón no sirve es que resaltó el 59% de posesión y Barcelona de Guayaquil solo el 41% y aquí a Barreto que dice que el esquema de jugo no el esquema perdón la táctica de jugar con la posesión jugar con la pelota sirve Barcelona con menos posesión con un 18% menos de posesión te metió 4 goles donde queda tu posición no es necesariamente la posición lo que importa es que haces con la posesión que haces con la pelota no basta con tener la pelota a la media cancha sin más los pases Barcelona de Guayaquil son 349 mientras que el 493 demostraron un juego mucho más simple Cristal tuvo una mayor posición de pase en 2% con un 87% probablemente gracias a Martín Gerard Tavara las faltas fueron 17 a 15 un partido bastante friccionado dos tarjetas amarillas para traer equipo no hubo rojas 4 posiciones adelantadas para Barcelona de Guayaquil una para Cristal la más peligrosa que terminó la de Ticloftis hay que también tener en cuenta que a Barcelona de Guayaquil le anularon dos goles y para qué jugar terminó 6-0 y 7-0 y tres tiros de esquina para cada equipo que Cristal no aprovechó ninguno y acá se queda demostrado una vez más que la posesión no sirve si no sabes jugar con posesión tienes que saber qué haces con la pelota tienes que saber jugar cómo generar peligro Cristal no lo hizo hay que aclarar que de esos 6 remates probablemente son de tiro libre la gran mayoría y el disparo de Tabara que termina en las manos del portero no hay peligro el mejor jugador del equipo es Tabara sin ninguna duda es Tabara Tabara es el jugador que más está demostrando y es una pena que el equipo no ayude Cristal le hace falta un 9 porque los cambios no ayudaron yo lo dije en el entretiempo yo dije que tenía que entrar Kevin Sandoval y Herrera u Olivares lo que hicieron es que Barreto sabe conoce a su plantel y sabe los cambios que tenía que hacer el problema es que los mete a la cancha sin nada los mete a la cancha hagan lo que saben probablemente no es lo que creo yo perdón no quiero acusar el empantamiento es lo que yo creo lo que yo veo en la cancha es como que Barreto los mete y diga hagan lo que saben porque yo no noto un equipo que juegue al nada es como que Barreto perdón no es lo que saben sino tenga la posición y patente fuera del área es lo que yo noto Barreto no está haciendo un buen técnico de Sporting Cristal se está ganando las críticas completamente porque no demuestra juego no tiene juego y contra Independiente el Bahí demostró algo de juego demostró hasta con los suplentes demostró juego e ilusionó ilusionó al hinchado de Sporting Cristal porque ese partido lo perdemos por dos errores del lateral derecho suplente no me acuerdo cuál es creo que es Lago o algo así se llama porque es un amigo de un amigo mío y la cagó el hueón dos veces y pues ahí nos empate Independiente el Bahí ese Cristal venía ilusionando un Independiente que en verdad no vino con su plantilla titular completo le faltaban cuatro jugadores pero bueno Cristal demostró bien demostró juego y ese juego se ha perdido tanto contra UTC como contra ahora Barcelona en un partido lamentable lamentable los poderes más rescatales tienen 6 de puntuación muy probablemente que después lo voy a poner cada jugador Cristal jugó un partido lamentable y ahora le va a costar la hecha de Cristal al menos los amigos que yo conozco que son de Cristal se sienten avergonzados ayer fuimos a jugar un partido y ninguno quiso ir con la camiseta de Cristal porque se sentía avergonzado de ser hinchas de Cristal yo fui el único que fui con mi camiseta porque no me siento avergonzado soy hinchas de Cristal y apoyo al equipo pero lo que está haciendo la dirigencia y lo que está haciendo Manuel Barreto como director técnico es malo Cristal tiene un plantel decente que puede competir la cualquiera de Sudamérica tiene buenos jugadores con solo la falta de un 9 y tal vez un defensa central más porque lamentablemente Merdo es demasiado lento Arquero tiene Renuto Solís en la banca laterales tiene a Cabello que es muy buen lateral que tiene que despertarse ya en Cristal Lo Viola que está demostrando muchas cosas está demostrando ser más que Césped de momento al menos defensivamente le falta ofensivamente aunque también tienen que tener en cuenta que Césped en 4 años no metió ningún gol o solo metió un gol que fue por la de Fuego en la temporada 2018 con Mario Sala y a Franco Chávez que es un gran defensa central que está mal acompañado por Merdo que si Merdo tú lo agarras acá delante suyo Merdo te come pero atrás ya no ya fuiste y no nos podemos permitir eso y Cristal tiene un buen defensa central suplente que jugó en la tarde de la Rota Celeste que lo vimos muy bien lo hizo el muchacho muy bien lo hizo le mostró muchas cosas y creo que le debería quitar el puesto a Merdo de mediocampistas Cazulo que de 6 de mediocampista es un gran jugador que de ese juego te puede salir al ataque y definirte un partido Calcaterra ahí no es lo mejor del mundo pero puede competir puede competir bastante bien Tabar es un muy buen jugador que tiene que mirar a Zidane no a Lobatón a Zidane tiene que mirar más tiene que buscar ser el mejor jugador posible porque tiene mucho talento el muchacho por banda derecha tiene a Kevin Sandoval un grandísimo zurdo que tiene que aprender a jugar con la derecha porque con la zurda ya lo tiene dominada lamentablemente después de unas cuantas jugadas es muy predecible pero es un muy buen jugador Titi Ortiz o Coroz Titi Ortiz es un muy buen jugador también que ya lo demostró muchas veces que tiene los juegos para Sporting Cristal y Coroz es un juego muy rápido por banda derecha principalmente que ahí tiene que jugar y pelearle puesto a Kevin Sandoval porque ahí ha hecho mucho más por banda derecha por banda izquierda no ha hecho mucho por banda izquierda más bien ha quedado de malo por banda derecha fue cuando se veía los videos antes de que él llegara se veía más por banda derecha lo vimos más en Cristal por banda derecha en la tarde la Raza Celeste hizo más por banda derecha tiene que jugar por banda derecha Coroz Barreto conoce su equipo pero a veces parece que no luego no tiene Cristal Herrera está lesionado o sea ya no está está recuperado pero le falta físico le falta ritmo y ya lleva tres partidos intercedentes contra Alianza Alime ese partido lo perdimos por su culpa porque se queda esperando la pelota y bueno también porque Palacio falla goles y todo luego el partido con 12 es lo mismo intrascendente un toque de pelota y se tira y nos da un tiro libre pero nada más y este partido creo que ni tocó la pelota ni tocó la pelota realmente lamentable y Olivares que lamentablemente los panamericanos no nos dan yo le tengo fe a Olivares yo le tenía fe a Olivares yo cuando llegó Olivares yo dije bueno porque Olivares es un 9 que la puede hacer entrezar ahora que no está en Herrera Olivares hizo un muy buen partido contra Piratas muy muy buen partido contra Piratas y luego se desapareció contra Alianza Lima se arrugó con la selección que era una sub-23 lo mismo nada se ha vuelto el centro de crítica realmente Grimaldo lo hemos visto más de extremo que de centro delantero de centro delantero creo que no lo hace creo que de extremo lo hace un poco más Grimaldo me parece también fue un error de Barreto meter a Emanuel Herrera porque yo lo que dije en mi análisis del primer tiempo fue Emanuel Herrera o Olivares Emanuel Herrera solo si Barreto lo ve bien y yo no sé si Barreto lo veía bien porque realmente Emanuel Herrera no hizo nada 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 tal vez Olivares pudo haber hecho un poco más yo no sé pero al menos Olivares está bien físicamente Cristal Pasa otra Libertadores decepcionando en la que vendió humo como la Libertadores del año pasado si quieren que haga un video analizando como Cristal vende humo en las últimas tres competiciones internacionales lo haré tranquilamente porque es un análisis bastante interesante como Cristal ha venido vendiendo un juego durante tres años y Sporting Cristal es el equipo que tiene mejor juego de la liga pero normalmente y con Barreto eso es desaparecido con Barreto Cristal no tiene juego Cristal no tiene ni pies ni cabeza y Barreto lamentablemente lo primero que queda es la dirigencia antes de que acabe el periodo es sacar a Barreto y tener un entrenador de clase Roberto Mosquera que tiene que te va a poner locuado sobre la mesa y te va a decir que tienes que fichar a tal y a tal a tal lo necesita no digo necesariamente a Roberto Mosquera solo digo un ejemplo un gran entrenador porque es él porque uno no sé precisamente pero se sabe el paso de Mosquera en Cristal un año y medio invicto un gran periodo de Roberto Mosquera y ahora hay otra dirigencia se podría intentar llegar a un acuerdo sabemos que Roberto Mosquera agarra equipos que él vea que es algo posible es algo factible y Cristal probablemente era algo factible pero que Barreto no lo ha podido hacer ni con los pobres que tiene que tiene un plantel bueno no es Alianza Lima Alianza Lima tiene un super plantel Alianza Lima tiene un equipazo Alianza Lima tiene un juegazo ahorita mismo Alianza Lima junto a Alianza Universidad incluso te haría solo hacer dos equipos con mejor juego en todo el torneo local si ven Alianza Universidad es verdad el otro día también es PNFC está en el Fox Sports pero bueno es PNFC es lo único que queda para ver un análisis decente al menos que tiene uno con otro buen periodista y tiene buenas charlas la verdad y justamente Perciolivares fue el que mencionó en esta universidad que es verdad es un equipo que tiene un buen juego que le falta mucha regularidad porque tiene muy buen juego pero Alianza Lima es el equipo que creo que ahorita tiene mejor juego en el torneo local lo malo es un equipo que también está acostumbrado a mantener ese juego pero es el equipo con mejor juego en el torneo local y ese debería ser Cristal ese debería ser Cristal porque puede ser el equipo más pavo el equipo que pierde los partidos en el último minuto pero esta puede ser el partido que a lo mejor que jugando como jugaba González a lo mejor le metía 4 a 0 al Barcelona empataba y Barcelona le metía en el minuto 98 un gol que se dio un autogol de inverno porque somos pavos hay que admitirlo es nuestra historia es algo que lamentablemente nos representa mal pero es así pero algo que no le falta es el juego y es imperdonable que no tenga juego ahora lo primero que necesita es un nuevo entrenador y un recambio en algunas posiciones un defensa central más pero principalmente un 9 porque necesitamos un 9 un 9 de categoría un 9 bueno no un Palacios que fallaba goles como si no hubiera un mañana porque ese tipo fallaba goles como si no hubiera un mañana contra Azul y Acardismo porque falla 3 goles pero bueno son cosas que pasan que están en el 9 de categoría y un de ajena central más que le quita el puesto a Merlo o si no ese muchacho que jugó con Independiente me gustaría a mí verlo con pedido a Franco Chávez que con un poco de entrenamiento de jugar juntos la pueden hacer bien porque y a Franco Chávez en los que tuvo los panamericanos su 23 porque no se complementó con su compañero pero no me acuerdo como se llama Cristal tiene que aprender a hacer bien su juego realmente sin más pasemos a darle las puntuaciones a los jugadores bueno empecemos desde abajo con Pato Álvarez al cual honestamente le doy un 4.5 y ese .5 es solamente porque tuvo una ese 4.5 pero no es porque tuvo una cuota atajada pero el partido no le llega a 5 sabes que más bien se lo bajo a 4 se lo bajo 4.5 para Carlos Cabello le pongo un 5 sin pena ni gloria casi nada que incluso me gustaría bajar de los 4.5 pero se lo se lo voy a dejar en 5 por una otra cosa buena que demostró lamentablemente le falta mejorar mucho y Johan Madrid lo mismo un 5 ni para ti ni para mi ¿por qué? porque Johan Madrid puede ser malo pero Johan Madrid si no tiene técnica bota la fácil y fue lo que hizo y es un avance para Johan Madrid se queda con un 5 porque no fue su peor partido de toda su vida hizo un partido decentillo Johan Madrid si bien tuvo a reconciliar los goles y por eso no le pongo más si bien hizo un partido decente para cristal defensivamente Omar Merlo Ubiyus Tortuga un 2 seco ese 2 porque al menos una a lo mejor la he sacado y no me la quiero comer así que le pongo un 2 un 2 que le debería poner un 1 pero se lo voy a dejar el 2 porque 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 debe haber sacado el 1 Omar Merlo la verdad un 2 porque estuvo en la cancha porque se paró en la cancha porque dio miedo al menos un 2 y a Franco Chávez creo que la condición más alta para él un 6.5 realmente más que decente su partido y lamentablemente muy mal acompañado Nilsson Oyola se lo dejo en un 4.5 si menos que Dios a Madrid porque si bien es un lateral izquierdo que demuestra mucho no lo vi en el partido no lo vi defender mucho no se destacó mucho con su banda pero no se vio así que un 4.5 Jorge Cazulo sin más un 5 lo mismo no se le vio mucho en el partido no tuvo mucha participación con presencia aportó un poco unos 4 pases se apoyaron en Contábara pero nada más Horacio Calcaterra un 4.5 lo mismo no se le vio más que para la María Martín Gerardtávara un 6 de lo mejor de Cristina de Mofensiva tuvo su disparo se animó y lo hizo bastante bien Cristian Ortiz y Washington Corozo para ambos un 4.5 no Cristian Ortiz un 5 ¿por qué? porque Cristian Ortiz si le mostró un poco más y tuvo un juego un poco decente se abrió bien tuvo oportunidades lamentablemente no le iba a poner y Washington Corozo sigue un 4.5 sin pena ni gloria sin más las conclusiones Cristian Ortiz es un equipo que tiene que dar más por ser un equipo fuerte pehuano un equipo que tiene que pelear internacionalmente un equipo que debe ¿por qué? porque llegó a la final de la Libertadores en el 97 debe debe repetir esas participaciones debe volver a tenerlas porque en años Cristian Ortiz ya lleva creo que 11 años sin pasar octavos bueno creo que 7 u 8 no estoy muy seguro no me voy a poder investigar eso ahorita Jorge Casullo dijo Cristian tiene la obligación de empatar o voltear el resultado que lo puede hacer o no ya veremos realmente ahorita mismo no puedes sabes que de hecho si puedes sacar a Barreto y seguro que el entrenador que venga lo hace mejor votar a bueno no votar porque dejar ir a Mario Salas en el 2018 fue un grave error y lo mismo con Gaby Costa Gaby Costa fue un favor que demostró acá mucho más de lo que Canchita está demostrando Canchita tiene 6 goles hay que ser realista si Canchita no está jugando bien además de que se lesionó Canchita se les puso en el partido con 3-6 y en los dos partidos de preparación no hizo ni fu ni fa no hizo prácticamente nada Canchita tiene que hacer un recambio pero al menos empezar de poco para esta temporada un nuevo entrenador un nuevo 9 porque Herrera según lo que dijo Yulini en TV Perú hace unos días le quedan como 4 meses en lo que tiene que recuperar físico y todo entonces no podemos seguir con Fren en Erra no se puede tal vez el día de mañana a las 11 contra Fusco FC me mete 5 goles y me calla la boca ojalá lo haga que lo pide Herrera hazlo cállame la boca métele 5 goles a Fusco y cállame la boca pero no creo que pase necesita un defensa central más o probar más a ese joven Barreto dice que prueba jóvenes que prueba ese que demuestra más que Inga que demuestra más que Inga demuestra mucho más que Inga pero no mete Inga no manís y demuestra más que otras cosas pero lo mismo en partido oficial no demostra absolutamente nada ojalá Cristal mejore por el bien del judo el peruano ojalá mejore ojalá en esa Lima haga una buena participación en Libertadores de la 1 espero mucho tampoco tiene un mal juego pero tiene gol pero de todas van a decir un mal juego pero bueno ojalá también lo haga bien ojalá veamos peruanos buenos en la participación Melgar lo está teniendo bien no voy a iniciar su partido porque honestamente no lo pude ver honestamente si no lo analizaría pero no lo pude ver y no yo no voy a iniciar un partido sin haberlo visto y bueno sin más que decir nos vemos en el próximo video análisis de Talking Instal chao